No está muy afino pero que le digo Si canto me llaman loco y si no canto cobarde Si bebo soy un borracho, si no bebo miserable Si quieres vivir contento bebe vino de Rioja Te comes una guindilla y después bailas la jota Esta chica del pañuelo se sentó en piedra caliente Esta moca se sentó en una piedra caliente Y cuando se levantó llevaba esa permanente Mira, mira este hombre como se ha peinado eso Mira, mira este hombre como se ha peinado eso Has agarrado un cable, se te ha puesto todo tieso Este hombre de la barba me quiere recordar hoy A ese señor importante que todos llaman Rajoy No te enfades compañero, es por la barba y el bigote No te enfades compañero, es por la barba y el bigote Si te quieres animar, mírale, ahí está el escote No te miro en el escote, no te tienes que enfadar Tú sabemos que tener, es mejor que desear